Quisiera hacerle una pregunta respecto a estos aviones que se piensan comprar 24. Usted está en la Comisión de Defensa. Perfecto. El 11 de julio de este año, el general Chávez Cateriniano dijo que hay tres finalistas y va a haber una licitación en base a estos tres finalistas. Como miembro del Congreso en Defensa, ¿usted sabe cuáles son estos tres finalistas, general? El detalle no lo sé. Yo siempre confío, yo lo conozco al general Chávez Cateriniano. Yo creo que la Fuerza Aérea, como la Marina y el Ejército, tiene la responsabilidad de saber cuáles son los mejores medios que hay que adquirir. Lo que sí digo que es una urgencia es la adquisición de estos aviones. Yo espero que la Presidenta cumpla con su palabra, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y que el próximo año sea realidad y a toda esta adquisición. Lo que considere la Fuerza Aérea es lo que yo respeto, porque ellos son los que conocen, ellos son los que saben qué sistema de aviones necesitamos. Ahora, esto es lo que da un poco de temor. En la misma entrevista, el general Chávez Cateriniano dijo que al final, ellos dan los tres que han elegido para la licitación, pero al final, dijo él, es una decisión política quién va a ser el ganador. Por consiguiente, la Presidenta del Perú, el Primer Ministro, el Ministro de Defensa y el Ministro de Economía son los que van a decidir, fuera de estos tres finalistas, por varias razones, compensación de offset, facilidad de pago, etcétera. Ellos van a decidir qué aviones se va a comprar. ¿Usted se siente sin ningún temor de que ellos van a tomar la decisión correcta? No, la decisión la toma, el que recomienda es el Comandante General de la Fuerza Aérea y el Jefe del Comando Conjunto. El Ministro de Defensa lo único que hace es trasladar esa decisión y el Ministro de Economía lo que tiene que hacer es la adquisición. Es bien difícil, es como si un Ministro de Defensa, un Ministro de Economía no va a determinar qué avión es el mejor, ¿no? Yo creo que por ahí no va. Al contrario, va del Instituto hacia el Ministerio. El Ministro de Defensa lo único que hace es trasladar esa decisión, el Ministro de Defensa lo único que hace es trasladar esa decisión,